24 ¡Muy bien! 24 ¡Genial! 24 24 24 ¿Estás seguro que son 24? Sí ¿Quién es la única que sabe? Esa ¿Cómo se llama la maestra? ¿Estás seguro que son 24? ¡Muy bien! 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 ¿Quién quiere sentarse conmigo? ¡Yo! ¿Se sientan acá? ¡Yo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora tienen que empezar a la pregunta para hacerle un periodista, acá tienen uno, entonces ¿qué preguntaría yo a ese periodista? ¿Ves? 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 ¿No ves la peli a veces? ¿Y viste esos tipos que hablan con...? A veces tiene una mujer al lado y dicen... ¡No, el pasó, tal cosa! ¡Ves! 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 ¿Dónde escucha música? ¡Ves! ¿Ves? Dupe, dupe, dupe. ¡Ves! ¡Vinco trece! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ok tu tiempo! ¡ала! ¡No les entendí bien! Sí, pero no son. Por ejemplo, yo tengo que escribir ahora lo que va a pasar ahora acá en este... ¿Dónde? ¿En la radio? También, nosotros escuchamos radio y después escribimos. Ellos hacen alguna tarea para hacer algo que era la edad de la relación. ¿Qué es lo iniciario? ¿Qué es lo iniciario más grande? Lo que hacemos los periodistas es esto. Cuando ustedes llegan a su casa, su mamá les preguntan cómo fue la escuela. ¿Cuándo se pelearon? Si la madre no lo puso en la edad. ¿Esa es una de las cosas? ¿Qué es lo iniciario más grande? 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 ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Contamos lo que vemos. ¿Cómo lo contamos? Viviendo lo que vemos. ¿Dónde? En los diarios. ¿Qué es McGregor? ¿Qué es lo que vemos en Cáles? ¿Qué es lo iniciario más grande? ¿Qué es lo iniciario más grande? ¿Por qué? Por ejemplo, no hubiera estado acá, la señora se hacía. ¿Qué pasó en esta escuela? ¿Qué pasó en esta escuela? Por ejemplo, me puede decir que no se puede dar paz. ¿Pero yo tengo que preguntar? ¿Maitra? ¿Todo se puede dar a más? ¡No! ¡No! se cortó en el año y lo hago yo con el año en el año en el año en el año general y saber lo que pasa hablar con la persona a la que yo paso eso es una profesión como maestra y como otra profesión tiene que ser mejor algo en este caso para que las personas que están lejos de aquí se entieren lo que pasó aquí eso es lo que hacen con un perro solo eso así es que para nosotros vamos vamos i y 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 Ayer, en Pérez, Juan Pérez de Buena. Yo creo que quisieron ponerme a México, a México, porque a México no se llama, pero se ve que es el tipo que aquí viene, a México, y a México. Ayer, en Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Ayer, en Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez.